Muy buenas tardes, son las 16 horas de este viernes 15 de octubre. Vamos a conocer ahora Noticias Express. Vamos a trabajar fuertemente para cuidar a la malinche, afirmó la gobernadora Lorena Cuellar al encabezar la primera reunión para conocer los avances de combate a la tala clandestina, donde anunció la cancelación de permisos de tala en el Parque Nacional como parte de las acciones inmediatas de cero tolerancias a la corrupción contra quienes han saqueado los recursos naturales del bosque. Debut soñado tuvo Manuel Flores de la Rosa en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística de Guadalajara, Jalisco, al ganar segundo lugar en la modalidad de piso. El infantil, categoría 11-12 años, presentó una rutina de 11 elementos que duró un minuto y 10 segundos que dejaron satisfecho al gimnasta. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su iniciativa de reforma eléctrica se garantiza la transición energética, es decir, que se vayan utilizando cada vez más energías limpias, no contaminantes. Dinamarca ofrecerá a partir de la próxima semana la tercera dosis de la vacuna COVID-19 a los adultos mayores. La Dirección General de Salud danesa informó que grupos vulnerables, adultos mayores de 65 años, personal sanitario y de asilos serán los afortunados en recibir la vacuna COVID-19. Hasta aquí la información, nos saludamos en una hora en otro corte informativo.